4 y 6 de la tarde, ¿cómo están? Bienvenidos a Fuera de Forma por la Mega Donde Sea. Hoy es miércoles 21 de agosto y aquí estamos, acompañándolos como de costumbre de lunes a viernes hasta las 6 y 45 de la tarde en todo el territorio mega, los diales que ustedes conocen, Mundo R en vivo, nuestro canal YouTube que ya está activo, seguramente comenzarán a llegar mensajes por escrito allí y también nuestro grupito de WhatsApp, el C424-276-2532, donde ustedes pueden mandar notas de voz y conectarse con nosotros en esta conexión que tenemos Venezuela-Inglaterra, Inglaterra-Venezuela, porque ahí está nuestra Churri, Churri, ¿cómo andas? Churrito lindo, feliz de acompañarles otro día más, hoy miércoles el ombligo de la semana, ya donde uno tiene la energía a tope. Entonces, ya uno a esta altura de la semana, uno está o que le faltan días para terminar las cosas que tiene que hacer o que uno está loco ya porque sea viernes y descansar. Sí, pero es un día cool porque, como dices tú, ya te estás acercando hacia el fin de semana, ya además también te mete como cierta presión porque lo que no has hecho desde el lunes hasta hoy es tipo, ok, lo tengo pendiente, ya me queda jueves y viernes, dale, jueves y viernes digo días hábiles, porque después viene el fin de semana, obviamente. Qué sabroso el fin de semana, ¿verdad? Siempre, siempre. Bueno, nosotros le hemos hablado aquí, mociones para tratar de extender al menos un día más, vale. Pero en las discusiones que hemos tenido, conversaciones, finalmente hemos convenido que nos gustaría más, que el fin de semana arranque hoy viernes o que termine el lunes. A mí me gustaría que terminara el lunes, o sea que el martes fuese el día en que uno empezara a trabajar porque es que el lunes es muy pesado. Sí. Entonces uno quiere, como es el lunes, el lunes uno quiere lavar ropa, uno quiere limpiar, eso no lo quieres hacer en el fin de semana porque esas son las cosas. Para quienes viven solos saben que el fin de semana cuando uno no trabaja, entonces son los días que uno más trabaja en la casa, que tienes que resolver todo, lavar las sábanas, lavar las toallas, doblar ropa. Y para la gente que tiene grandes familias, doblar ropa se convierte en una pesadilla. Sí, horrible. Además que aquí lo hemos hablado, le hemos dado personalidad, espíritu a cada día. Siempre lo hemos conversado y le hemos puesto como que, ok, el lunes es tal cosa, el martes es tal cosa, el miércoles, pero es que estoy de acuerdo contigo porque algunos pudieran decir, ok, pero si corren el fin de semana hasta el lunes, entonces el martes va a tener vibra el lunes. No, no, no necesariamente. Ya el martes es martes. El lunes ya dejó de ser el primer día de la semana. Ya eso, ya eso conlleva una nueva codificación en nuestra vida espiritual, emocional. Entonces. Ahora te pregunto, Turinese, te pregunto, porque el domingo es muy domingo. O sea, el domingo tiene una personalidad que sería muy difícil quitarle, porque el domingo es el día de la pijama, el día de no parar, el día de comerse una hamburguesa, una pizza. Es el día donde uno no se quiere bañar. Entonces eso sería el nuevo lunes. No, no, yo respetaría la esencia del domingo y solo que el lunes vendría a ser como un auxiliar. Viene a ser como un asistente en nuestras vidas. Ok, llegué para asistirte. Yo sé que este día siempre fue así como que, ay, hoy es lunes, comienza todo. Cálmate, relájate para que comiences la semana con una mejor actitud a partir de mañana, martes. Entonces sería un auxiliar en lugar de reemplazar el domingo. Lo que pasa, Churri, también es que cada vez el tiempo está corriendo muy rápido. Totalmente. O sea, yo pienso que estamos en agosto, casi finalizando agosto, y me da como una cosa, porque digo, ya, vamos a cerrar los ojos y va a ser noviembre, va a ser diciembre, se acabó el año, es una locura. Entonces siento que también restarle un día a la semana, que cada vez son más cortas, nos va a poner demasiadas responsabilidades en esos cuatro días que nos van a quedar. Ok, pero te pongo entonces a elegir cuatro días a full, a tope, durísimo, o mantener los cinco días hábiles. Ay, Churri, me voy a contradecir, pero es que, mira, el otro día estaba, ayer estaba leyendo una chama que tenía toda la razón, porque uno dice, no, es que el fin de semana es poco, ¿no? Claro, hay gente que cuenta el fin de semana desde el viernes, porque ya el viernes en la noche te vas a acostar tarde, el sábado no vas a trabajar, en la mayoría de los casos. Y ella es una muchacha que tiene un estilo de vida súper saludable y se ejercita un montón. Y ella decía, hay gente que tira todo a la borda durante el fin de semana, porque es fin de semana. Y cuando lo pones en contexto, si empiezas a portarte mal desde el viernes, entonces tuviste cuatro días buenos y tres días malos, entonces la gente dice, ¿por qué no avanzo? Claro. O sea, ¿por qué no avanzo si como bien de lunes a jueves? Bueno, Reina, porque estás comiendo mal tres días de siete. Sí, sí, casi el 50%, es verdad. Sí, sí, ahí es verdad. Pero mira, yo eso creo que sí no lo voy a modificar. Yo ya el viernes me despeino. Yo ya el viernes digo, papi, ya es viernes, dale. El viernes ya está suave coco. Ya suave coco, listo, maraqueándolo. Allí el refresquito, la cosa, un juguito para compartir. Siempre, como el otro. Mira, el viernes, el viernes estuvimos aquí tomando tecito de Jamaica, frutos del bosque, en una tarde que pasamos, que la alternamos entre el programa y bajar a hacer picnic en el jardín aquí de la radio. Y cayó bien, fue terapéutico. Tú tienes mucha energía, tú, Inés, entonces tú eres de esas personas que hace plan todo el fin de semana y por eso estás tan cansado el lunes. Yo no, yo los fines de semana me echo, descanso, veo televisión. O sea, mi fin de semana, mi concepto de fin de semana es muy distinto al tuyo. Bueno. Porque el tuyo es, quiero salir, quiero ir a comer, quiero salir, quiero ir a mis amigos, voy para Valencia y di vuelta en dos horas, hago todo. O sea, la locura. Pero a ver, ciertamente me pasa que los lunes estoy destruido, derrotado. Pero no te pasa también que de repente pasas un fin de semana entero sin hacer nada y más bien como que extiendes hasta el lunes las ganas de seguir no haciendo nada. Y dices, ¿cómo me cuesta? Vengo un fin de semana en donde no hice nada y me cuesta ahora arrancar la semana. Sí, es que yo ahorita que estoy de vacaciones, y no unas vacaciones normales, sino un plan súper familiar, que de verdad no hago, por ejemplo, hoy yo no salí de la casa. No hice absolutamente nada. En la mañana, imagínate tú la vida que estoy llevando, Turinese, que me va a costar tanto volver en la rutina. Hoy me hice un masaje en la mañana. Uy, qué rico. ¿Fuiste un sitio a hacerte un masaje? No, vino una mujer. Ok, a domicilio. Vino una mujer que es como fisioterapeuta. Ajá. Entonces me hizo acupuntura. O sea, yo estoy en Inglaterra haciéndome una acupuntura. No sé si es que estoy muy floja, muy relajada o muy vieja ya. No sé cuál de las dos. No, no, le agarraste gustico a la realeza. Me siento Kate. No, eso bueno, vino a hacerme un masaje para mi espalda, porque bueno, ya pronto me tengo que montar un avión, son 12 horas de viaje. Eso para mi espalda es letal. Y me hizo acupuntura, churri. Y me encantó, además conversé, porque ella es de Bélgica. Y tú sabes que es bonito, porque yo he conocido poca gente acá, porque bueno, cada quien vive como en su especie de granja, de haciendita. Entonces tampoco es que te topas con un vecino cuando sales del apartamento, que es lo que nos pasa a nosotros en Caracas. Y fue muy bonito porque hablamos de su país y yo le hablé, porque ella me decía, yo no entiendo mucho de Venezuela, porque la verdad es que hay tantas cosas que pasan en el mundo que a veces uno se pierde en tanta información. Y entonces, bueno, yo le hablé de Venezuela, le conté. Cada vez que puedo le muestro fotos a la gente que me pregunta cómo es Venezuela. Entonces le muestro fotos, le trato de informar cómo es nuestra vida en Venezuela. Y ella me contaba de Bélgica y de su vida. Entonces es como ese intercambio cultural también resulta divino cuando conoces a gente y puedes conversar con gente. Además que, bueno, en el caso de Londres, aunque no estás ahorita específicamente en Londres, pero yo recuerdo que hasta hace unos años, no sé si, Luis, podemos buscar esa información. Hasta hace no muchos años, Londres era la ciudad más pluricultural, que más gentilicios reunía. Gente de muchísimas partes del mundo, no de visita, sino que viven en Londres. Sí, bueno, si tú vas a Londres, tú buscas ahorita en Google, por ejemplo, los mejores, porque por muchos años se habló muy mal de la comida, de cómo se comía. Tú vas a Francia o tú vas a otros países del mundo y sabes que la comida va a ser... Sí, Italia. Italia, mi comida favorita en el mundo, la italiana, en cualquier parte donde la cocinen. Pero digo, hay muchos lugares que son turísticos y además son lugares gastronómicos, donde tú sabes que vas a comer divino. Cuando tú revisas cuáles son los mejores restaurantes en Londres, por ejemplo, son todos de comida india. O sea, la cantidad de gente, de hindú, musulmanes. Mira, hubo un momento, hace dos semanas nosotros estuvimos en Londres, y hubo un momento que yo les dije, Vicente, no hay nadie desde hace como cinco cuadras que hable inglés. Wow, sí. O sea, yo sentía que estábamos en Arabia Saudita. Yo decía, ¿dónde estamos? O sea, ¿dónde está la gente que habla inglés aquí? Sí, sí. Y responde justamente a eso, que es un país específicamente Londres, una ciudad que mezcla muchísimos gentilicios. Luis, ¿me conseguiste algo por ahí? Sí, de hecho estaba viendo, me salió un top 10 de las ciudades con mayor porcentaje de residentes nacidos en un país fuera de la ciudad donde está, del país donde está esa ciudad. Y sí, efectivamente Londres está en ese top 10, el 36.4% de la población de Londres no nació en Inglaterra. Fíjate, estamos hablando casi cuatro de cada diez personas que tú ves, que residen en Londres, no nacieron en Inglaterra. No es que no nacieron en Londres, no nacieron en Inglaterra. Exacto, casi el 40% de la población de Londres no nació en Inglaterra. Y estos son datos actualizados, son de 2024. ¿Quieren saber cuál es la número uno? ¿Cuál? Miami. El 58.3% de la población que vive en Miami no es estadounidense. Ok, es más de la mitad. Más de la mitad no es nacida en Estados Unidos, de los que residen actualmente en Miami. Bueno, ojo, escaló en los años más recientes Miami. Miami no estaba ahí en ese primer lugar, pero bueno, sí, ha recibido muchísimos inmigrantes. Hay muchos venezolanos, muchos latinos en general, cubanos, venezolanos, dominicanos. Argentinos, hubo por mucho tiempo también viviendo en Miami. Centroamericanos también, hay muchos centroamericanos en Miami. Ok, tienes el top 5, Luis, número uno Miami. Sí, número uno Miami. Número dos, una que me sorprendió fue Toronto, Canadá. La número tres me sorprendió aún más. Es Sydney, Australia. Luego le sigue Vancouver, Canadá. Y luego Melbourne, Australia. Ok, mira, entre Canadá y Australia se reparten cuatro de los cinco primeros lugares. Ya después el resto del top 10 es de noveno. Pero en esa última parte del top 10, todas las ciudades menos Londres son de Estados Unidos. Ok. Y en ese top 10, Londres de las ciudades europeas es la única que está. Correcto. Ok, entonces es la ciudad, ahí ya tenemos otra conclusión, es la ciudad de Europa que tiene un más alto porcentaje de ciudadanos que viven allí que no nacieron en ese país. Impresionante. Es que fíjate, mira, yo he conocido en los últimos dos días, para hablarte de ayer y hoy, las dos personas con las que he conversado. Bueno, ayer que conocí a Valentina, que es un encanto de persona, es de Ucrania. Ok. Que además fue súper duro hablar con ella porque hablas con ella sobre Ucrania y se le salen las lágrimas inmediatamente, Churri. Porque tiene a uno de sus hijos allá, tiene a su hermano allá, pudo traerse a su mamá, pero estuvo viajando para llegar a Ucrania, Churri. Y la historia es de verdad, bueno, a uno se le paran los pelos. Estuvo viajando como dos meses, porque además se tuvo que ir en una de estas, como en un camión por tierra, para llegar con una gente de esas de rescate. ¿Sabes? Porque podía ir así como, ah, estoy yendo a Ucrania de vacaciones. Claro. Para poderse traer a su mamá, que es una anciana de casi 100 años. Wow. Y pudo traérsela, pero todavía años después no ha podido traer a uno de sus hijos porque está, bueno, cumpliendo con, bueno, en la milicia, en Ucrania. Un país en guerra, sí. La conocí ayer y conocí hoy a Ana, que es de Bélgica y está casada con un alemán. O sea, todas las personas que he conocido esta semana no son ingleses. Exacto. Bueno, 4 y 19, ya casi 4 y 20, vamos a presentar aquí a todo el equipo. Luis Miguel Martínez, ya lo escucharon en la producción, Valeria Liendo. Mira, hoy está aquí visitándonos nuestro pasante star, Eduardo Guerra, está aquí. Eduardo, vale, Eduardo. Ahorita lo vamos a saludar para que también lo escuchen. Eduardo, está por allí Víctor González en la edición y montaje. Pedro Velasco en los controles, como siempre. Chuito Guevara en los guiones de las secciones especiales de este espacio. Omnichurri allí en Inglaterra, la están escuchando. Sólida, nítida, arroba Lavero Gómez. Y Humberto Turinese, el más bello de todos. Arroba H Turinese, desde Caracas, Venezuela, para todo el mundo a esta hora, a través de la señal de La Mega, no solo como lo decía Turi en la radio, sino también en nuestro canal de YouTube y nuestro grupito WhatsApp para estar totalmente comunicados con ustedes. Escuchamos Música Mega y ya seguimos con más, aquí acompañándolos en Fuera de Forma por La Mega.